Mientras tanto, 26 miembros de la pandilla 18 fueron detenidos en un operativo realizado en la colonia Ibu, Dina, San Juan Bosco y Monserrat, aquí en la capital. En una de las viviendas allanadas, la Policía Nacional Civil decomisó una importante cantidad de dinero y también droga. A los detenidos se les imputan cinco casos de asesinato cometidos entre el 2012 y 2013 en la zona sur poniente de la capital. La mayoría ha sido en esta misma zona, tanto acá en la colonia Ibu como en la San Juan Bosco, colonia Dina, en los cuales las principales víctimas han sido miembros de la misma estructura delincuencial. Según la policía, este es el segundo operativo que se realiza en la zona en menos de un año, dando por desarticulada esta estructura. Los tres sujetos que estaban encabezando las actividades delictivas acá han sido detenidos en esta oportunidad. Estamos hablando del sujeto Francisco Alexis Martínez, alias Cáscara, Jehová David Zavala, alias Zorra y Juan Carlos Guerrero, alias El Coco. En la vivienda del palabrero de la pandilla conocido como el Buda, las autoridades decomisaron una importante cantidad de dinero y casi una libra de marihuana. Se tiene pues aparentemente un aproximado de unos 2.500 dólares, se tiene también manuscritos, los cuales se verifica pues que son determinadas cantidades de dinero por distintas fechas, los cuales pues hacen creer presumiblemente que efectivamente es ese dinero consecuencia de la renta. Y como ustedes pueden ver, el inmueble pues posee lujo interno, posee pues piso alfombrado, tienen en su poder pues dos camionetas, último modelo. Además se realizarán 17 intimaciones en el penal de Izalco. Para Teleprensa Canal 33, Armando Burquilla.